Vale, última pantalla, pantalla especial. Y vamos a ver qué tan jodida es. Falle Moon Rekin. Porque, claro, ya hemos llegado con el último sazangetsu, con lo cual... Ah, por cierto, los jefes también eran distintos, la verdad. Bueno, tendrían como un ataque de más o cosas por el estilo. ¿Viendome de esta pantalla? Vale. Vale, vale, se van a separar, ¿no? Ok, buah. Buah, buah. Quieto parado. Quieto parado. Quieto parado, que esto sí que va a ser chungo, ¿eh? ¡Dios! Voy a sufrir aquí como un hijo de puta. Vale. Poco a poco, poco a poco, venga. No llega. Es que no salta. No. No sé para qué ponen eso si no llega, tío. No debería estar gastando todos los poderes todo el rato, pero bueno. Tres golpes. Esta pantalla me va... What? Lo iba a decir. Esto está un poco mal, ¿no? Como... Pero no, no. ¡Ah, ya he llegado! Oh, dime. Ah, no. Vale. ¿Qué demonios? Vaya. Ah, vale. No son tan largas. Vale, vale, vale. Perfecto. Hostia, contraer con este, tú. Los saltos a este no se supuerden. ¡Ah! Vaya. Vamos a coger esto, que protege. Eh, no, lo ha destruido. Vale, quita cuidado, ¿eh? No sé para qué lo pone tan arriba si es que no llegas. ¡Uh! Qué bueno. El de la electricidad. ¡Pero si no llego! No jodas, tío. Y es que el viejo no está para las plataformas. Que bueno, que no he muerto con los tres, ¿eh? Solo he muerto con uno. Lo que pasa es que pues eso no va. Ah, mira, empiezo desde aquí. Qué bueno. No me voy a quitar el de juego, porque si me quito el de juego no llego. ¡Ay, que no llega, coño! Tío. Eh... Ah, vale. Hay placa. Vamos, vamos, vamos. Un poco chungo esto, ¿eh? Vale. No quiero eso. Eso es para dobles. Prefiero... Prefiero el escudo. Vale, ya veo las primeras muertes en esta pantalla. Vale. Vale, lo voy a matar. Eso es. Si tanqueaba, le mataba. Vale, Alucardo. Tú vuelas. Tiene... He conseguido todos los escudos. He conseguido toda la vida. Igual con Alucardo no va a ser tan difícil. ¡Holo! Como que se ha suicidado, ¿no? Mirame, ya vea cómo se tira. Con plancha. Vale. Escapa. Escapa, 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 escapa. ¡Eh, venga, venga, chaval! ¡Venga! A ver, tú. ¿Qué coño eres tú? Todos estos jefes no están en la última versión. Entonces hemos roto todos los amuletos. ¿Y qué queda? ¡Oh, qué miedo me ha! Estamos muy mal, ¿eh? Y ese círculo ahí que parece un agujero negro más que una luna, tío, me pone nervioso. Vale, a ver. Hostia. Hostia. Esto me gusta más. No lo cojas... Prefiero la guadaña. ¡Eh, ahí está, ¿no? ¡Zangechu! Ahí está Zangechu. Vale, eso ha sido muy... Sinfonio de Night, ¿eh? Un clavadito. ¡Uh! ¡Eh, je, je, je! ¡Eh! ¿Cómo? ¿Me ha quitado los personajes? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que no sé lo que hace. ¡Eh! Se ha liberado uno. Vale. Vale, o sea... Vale, ya lo voy pillando un poquito. ¡Qué demonios! ¡Coño! Vale. O sea, que los compañeros como que me ayudan. ¡Ay, le puedo atacar ahí! Vale, voy a morir la primera. Y si no muero la primera es que soy demasiado pro. Pero, como que no. Vaya hombre. ¡Eh! Va a hacer algo nuevo. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Alfred! ¡Hostia, el puto Alfred! Vale. Vale, vale, vale. Joder, macho. Siempre me como ese ataque. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Qué hay que hacer? Vale. ¿Hay que proteger a Alfred? ¡Proteger a Alfred! ¡Vamos, Alfred! ¡Usa tu majita! ¡No, no, 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 no! ¡Buah, buah, 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 buah! ¡La magia rota! ¡Eso es buah, chaval! ¡Hostia, qué pantalla, ¿no? ¡Me ha gustado, tío! Ese es el espíritu, ¿no? De Zangetsu, ¿no? Ahora ya puede descansar en paz. ¡Amigo, ahora sí que es el auténtico final! ¡Me ha gustado, tío! ¡Me ha gustado muchísimo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Me ha gustado bastante este final! O sea, esta pantalla final tenía de todo, ¿eh? Se separaban los personajes... Cada personaje tenía un enemigo en concreto que era distinto, que no se había visto en todo el juego. Y luego la pelea con Zangetsu, mola. Cómo interactúas, manejas a uno, que es Amiria, y cómo interactúas con todos los demás. O sea, bueno, con Alfred y Alucardo, ¿no? Que Alucardo lo único que te hace es de plataforma para que puedas evitar los pichos. Y Alfred no lo ha hecho bien, pero es como que tanquea con el escudo de fuego. ¡Me ha gustado muchísimo, tío! ¡Sí, señor! ¡Así se juega! Así que nada, pues hemos terminado. Esto era lo único que he quedado por hacer de Castlevania... ¡Uy, Castlevania! De Blastain. Así que nada, no hay mucho más que decir, gente. Espero que os haya gustado la pequeña serie que es esta. Y continuaremos con la siguiente. Ya veremos cuál. Poco más que comentar, porque no hay nada más que... No creo que haya nada más que enseñar. Así que nada, nos vemos en la próxima serie. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!